Esta es una imagen que refleja el dolor en medio de la migración. Melia, una niña de Haití de tres años, murió en los límites de Chiapas, arrollada por un trailer. La policía municipal de Mezcalapa reportó el 15 de septiembre que la unidad PM016 atendió a la familia que le lloraba a la niña, que estaba tendida en la cinta asfáltica. Esad Badio y Judith Meus, su padre y su madre, salieron de Haití para encontrar un lugar mejor para vivir, sin inseguridad y falta de empleo, por ello su destino es el norte. El movimiento migrante mesoamericano documentó que la familia de Melia llevaba dos meses migrando, luego de recorrer 10 países. Al momento que la niña fue embestida, aseguran que pedía raya ante la imposibilidad de pagar boletos de autobús. El fenómeno migratorio se ha agudizado en México. En Tapachula, Chiapas, son miles de Haití, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y otros países que esperan un documento que les permita circular por el país para llegar a su destino, la frontera norte. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.